Desde el inicio de la pandemia a la fecha, El Salvador ha recibido en concepto de donación por parte del país norteamericano un total de 28 millones de dólares para enfrentar la situación. Los dos millones donados este miércoles servirán de apoyo para campaña de vacunación. En el futuro no hay duda que vamos a hacer más. Este es nuestro compromiso. No tenemos los detalles ahora, pero va a ser con cosas como vacunas, puede ser en el futuro, y la logística de ayudar al gobierno de El Salvador. Luego de realizar un recorrido por las instalaciones del Centro Nacional de Biológicos, el encargado de negocios de los Estados Unidos destacó que es impresionante el trabajo que el gobierno está realizando en medio de la pandemia. La respuesta del gobierno de El Salvador a las vacunaciones ha sido impresionante. Que he visto acá en este centro, hay un plan excelente y ellos están haciendo un buen trabajo. El ministro de Salud está haciendo un buen trabajo y estamos acá como socios y amigos para ayudar en cualquier manera que podemos. La reciente visita de Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, forma parte de la cooperación que el país norteamericano brinda a El Salvador. Brendan O'Brien la calificó de exitosa. Una visita excelente acá con el gobierno, con la sociedad civil, con el sector privado, y bueno, vamos a seguir colaborando con el gobierno en el futuro, seguramente de Washington, para tener oportunidades de colaborar con nuestro socio y nuestro amigo. Además, el encargado de negocios destacó los esfuerzos del gobierno para reducir la migración y dijo no ver caravanas de migrantes saliendo de este país, lo cual es un paso positivo que les anima a continuar ayudando para que más salvadoreños obtengan visa de trabajo. Anagensia.